Te quiero con gran pasión Nunca te olvides de mí Y mira que yo sin tus besos moriré Y si me faltan tus calcias y tu amor Yo para siempre de sufrir Linda, linda muñequita eres tú Vida, mi alma siempre llora por ti Vida, vida de mi vida eres tú Vida, mi alma siempre llora por ti Pronto ven dame tu amor Y con un beso de tu boca llevaré Toda mi vida, toda mi alma y corazón Si tú no vienes moriré Linda, linda muñequita eres tú Vida, mi alma siempre llora por ti Vida, vida de mi vida eres tú Vida, mi alma siempre llora por ti Pronto ven dame tu amor Que con un beso de tu boca ayudaré Toda mi vida, toda mi alma y corazón Si tú no vienes moriré Vida, vida de mi vida 분�ーダó